bueno amigos vamos a proceder a abrir el bote y lo que vamos a hacer es bueno ya lo agite siempre procuren de agitarlo así espero que se vea bien porque aquí no hay mucha luz nosotros lo pintamos por la razón de que iba a venir el electricista a poner sus luces pero no vino no ha llegado las luces entonces ahorita voy a pintarlo para dejarlo listo esto fue un error de nuestro supervisor pero así es amigos así es este y no hay que quejarnos de verdad a veces sí molesta porque dice uno cómo es que no pone atención en eso porque ahora ahora él tiene que pagar doble tiene que volver a pagar otra vez para volverlo a pintar pero como yo siempre he dicho trabajo es trabajo tenemos que hacerlo de una forma a otra tenemos que hacerlo entonces aquí así miren este bote es de plástico también se puede cortar aquí y hacer como un bote para poder este usarlo para recortar base o lo que sea entonces es muy muy bonito este muy bueno les digo muy bueno entonces así y ahorita vamos a meter lo que es nuestro rol lo que es este rol vamos a meterlo aquí adentro mojarlo bien bien que se moje bien bien mojadito recuerden es para que esto el screen que yo estoy usando es para que no ahora si puedo acercar más la cámara para que ustedes vean el screen es para esto miren para esto es el screen miren o sea tú mojas este es tu rol y lo pasas miren así así para que penetre bien y no se caiga cuando tú vas a pintar no gotee miren no va a gotear ok ok amigos entonces ahí vamos a continuar miren ahora ya siempre ahorita lo bueno es que la ventaja es de como ya tiene una mano es más fácil que cubra va a cubrir más rápido pero en esta ocasión vamos a hacerle así miren primero y siempre procuren procuren de darle dos manos siempre 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 es bien importante pueden hacer esto así yo siempre me gusta echarle un pintura primero luego después le doy lo que es parejo 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 ahora me tocó grabar con mi GoPro ahora sí traje mis lo que es el cable correcto para para poderlo grabar la otra vez yo quise hacer un vídeo grabé y qué creen que no no traje el cable correcto para el GoPro pero ahora sí lo traje ok miren yo siempre me gusta echarle pintura primero y después le paso parejo ok el único problema está con el GoPro es que siempre tienes que hacerlo de dos minutos lo puedes hacer hasta de 20 30 minutos pero para bajarlo y descargarlo cuesta un poquito de trabajo miren así entonces ahorita tengo que hacerlo de dos minutos luego dos minutos y así voy a ir haciéndolo miren así vamos de todo todo alrededor y como verán pues así es como como yo lo hago lo voy a ir haciendo todo todo parejo así después de eso yo tengo que darle así al revés para que entre porque le dimos así y ahora lo voy a dar así pero después que seque un poquito y después hay que recortar esta parte bueno amigos ahí seguimos ahí seguimos ya ese ya le di un dos manos este nos falta falta algún pero miren siempre hay que echarle pintura para que nuestro rol corra bien siempre hay que echarle y hay que tener mucho cuidado con el piso ok como sea la carpeta se va a cambiar pero no por eso vamos a ensuciarlo entonces hay que tener mucho mucho cuidado con nuestra carpeta siempre hay que poner una manda así sea tu casa sea donde sea siempre tienes que tener mucho cuidado ok y ahora ya como ya le dimos así ahora ya le doy de esta al revés para que nos entre bien la pintura miren miren así parejito amigos parejito y recuerden siempre que yo les he dicho que el rol siempre debe de correr hacia acá no así siempre porque la presión siempre va a estar de un lado ok y luego se queda una línea aquí me gusta estar aquí porque hay muchas personas muy amables a pesar de que son ya señores grandes son bien amables mi tío me mando a hacer esto porque dijo no tú eres muy lento para pintar el baseboard y el crown moldy entonces me mandó aquí pero me gusta hay que trabajar ok así es que ahí seguimos amigos ahí seguimos espero que les guste este pequeño vídeo amigos no salen la música perrona que ando yo escuchando ahorita como que da ganas de bailar si bailar acá chingón con una rola y trabajando mire pues no tengo una escoba pero tengo un rol mire y me imagino que ha de ser una una de esas muchachonas que están ahí en el en el youtube una de las amigas que andan ahí conmigo en el en el youtube bueno todas las muchachas que están ahí en youtube muchachonas yo siempre así me la paso mire amigos contento la vida sigue yo siempre he dicho que la vida sigue nunca hay que ponernos nunca hay que chicopalarnos dicen por ahí siempre la vida continúa a veces hay día que dice uno ahora si voy a cuitear me voy a ir pero a veces yo digo no no amigo ya mejor no hago caso mejor sigo yo como les había dicho en un en un vídeo que pues la mera verdad ya no voy a hacer este comentarios mejor voy a seguir haciendo lo que me gusta ayúdo sir thank you entonces voy a seguir lo que me gusta hacer a mí es ya me está gustando hacer vídeo no 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 de buen calidad espero que ustedes les guste dejen su comentario si así quieren que siga yo o o que opina deje su opinión ahí y como les digo ando escuchando una música bien perrona no importa como yo baile si bailo bien bailo mal el chiste está feliz amigos feliz contento alegre si uno está contento y feliz y no se quejen del trabajo hay que seguir con el trabajo de verdad que se pasa el tiempo rápido 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 se pasa muchos se me quedan viendo diciendo a ese güey está loco está bailando solito pero así soy yo así soy yo amigos bueno amigos ahora pues voy a tener que usar este rolecito porque para hacer esta parte de aquí no entra ahora mi rol grande pero siempre hay que usar una brocha una brocha para hacer el recorte no más que hay que tener mucho cuidado siempre hay que trabajar en la manda en esta ocasión no más lo voy a hacer así un rato rápido pero tengan mucho cuidado porque se puede caer este una gota de pintura y pues como les digo la carpeta la van a cambiar pero no por eso vamos a ensuciarlo ok miren así procurar dejarlo lo más pegadito arriba miren más más pegadito y desde aquí ya estaba cayendo una gota tenemos que estar al día entonces ya ahorita con la brocha miren con la brocha vamos a hacer el recorte aquí arriba y este cuando tú haces así regresarlo al revés para que la pintura entre ok así ok no no i'm not ready to move it oh yeah yo no se crean que yo entiendo mucho el inglés yo no soy muy bueno pero si por ejemplo ahorita él dijo que si yo necesitaba que él moviera los 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 funitures miren los funitures son esos los los sillones los las cosas pues esos son funitures entonces le entendí y le digo que no yo ya lo moví entonces así continuamos amigos ok ahí vamos a continuar y ahí yo estaré grabando cuando lleguemos aquí bueno amigos ya le di la vuelta alrededor de todo ya nomás me falta este pedazo para terminar y ahorita le voy a mostrar ahí donde está el poste también ya le termine y ando escuchando una música bien perrona no sé si se escuche pero espero que no se vaya a escuchar si no ya valí cheto si no ya valí porque va a salir ahí en el no creo no se escucha no creo no se escucha lo escucho nada más yo entonces aquí miren ok y ya les dije que este tiene que ser ida y vuelta pero al revés para que entre por ejemplo aquí así luego agarra esa brocha así así para que entre no no así no así o sea cuando tú vas así luego vuelves a regresar pero al revés así ok para que entre entre bien porque tiene una textura esta cosa entonces se nota ok ok así aquí ya finalizamos este ahora lo que voy a hacer es recoger mis herramientas miren este siempre hay que meterlo para que no se seque y no se echa a perder este hay que meterlo en este estuche así así siempre así ok y miren les voy a mostrar ahí aquí acabamos ya está listo este y acabamos todo alrededor bonito un recorte bonito ahora le vamos a dar un recorrido para que vean miren ahí ya se recortó todo 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 alrededor ok y a ver si el señor que anda haciendo esto a ver si me da permiso de grabarlo allá arriba está haciendo ese círculo lo está chirruqueando o poniéndole tabla roca espero que me deje grabar pero ahorita vamos a recoger todo para irnos a lavar nuestro roll y nuestro brocha ahí me acompañan por favor ok ok amigos entonces ahora aquí continuamos lavando nuestro nuestra herramienta ya ya terminamos entonces lo que se lo que estoy haciendo yo aquí es procurar de lavar bien bien estas este roles bien bien porque si tú lo lavas bien siempre te va a durar mucho tiempo mucho tiempo te va a durar tu rol miren miren este siempre por lo regular hay que sacarlo de aquí este no se si logre salir todavía pero siempre este tienes que sacarlo ok siempre tiene que salir este me parece que ya se pegó pero un rol para que quede bien bien tienes que dejarlo bien limpio bien bien limpio ya no sale ya no sale ya se quedó ahí pegado entonces así se va a quedar procuramos de bueno yo siempre lo procuro de sacar pero esta vez ya no lo sacamos y se queda pegado la única forma que el sale es dejándonos el agua toda una noche y así se va a suavecer no se si es la palabra correcta y así lo puede sacar ok y siempre tiene que quedar así te voy a mostrar uno miren ustedes así tienen que sacarlo así tiene que sacarlo y lavarlo lavarlo que quede bien limpio y luego después así y lo vuelves a usar otra vez así tiene que quedar así tienes que sacarlo lavarlo y así ok y ya lo que es nuestro rol nuestro screen este screen también tienes que lavarlo bien 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 para seguirlo usando ok siempre hay que lavar las herramientas bien para que te duren más y puedas utilizarlo eso es lo que les digo yo que siempre es importante comprar un rol bueno porque digamos si tu vas a pintar tu casa y lo vuelves a usar otra vez lavas lo tienes ahí no se que a perder y lo vuelves a utilizar otra vez para otra ocasión pero siempre hay que lavarlos bien y si compras un desechable que tu dices ok voy a usarlo y lo tiro pues esta bien pero no es muy bueno porque les digo que hay veces no sirven esos roles desechables no sirve mi recomendación no sirve este no sirve los roles desechables vas a hacer un gotero no se muchas muchas cosas que puede pasar ok así es que ahí continuamos bueno amigos como verán miren este es el circulo que están haciendo esta en proceso todavía falta tirarles la textura y todo eso chapulín no traspasen ok y aquí vamos a enfocar un poquito de lo del pasillo miren como ya acabamos ya se acabó falta hacer las puertas pintar las puertas ahorita a ver si puedo grabar un poquito de eso como vamos a pintar las puertas y así es como vamos ir haciendo esto y bueno ya casi está al final ya casi estamos terminando si nos llevó un poco casi más de dos semanas de hacer esto porque primero se lleva tres días para preparar hacer la preparación luego después nos llevamos casi día y medio para pintar un pasillo completo de y medio me parece y entonces aquí nos tardamos un poquito entonces ahí vamos terminando con ese trabajo este es un pasillo falta el otro pasillo y falta el otro pasillo o sea son tres pasillos así es que ahí ahí les estaré grabando cuando esté pintando las puertas un poquito y finalizamos este video ok gracias a todos los que me están acompañando a verlo y no se los olvide voy a dejar un link fijado que es de nuestra amiga alma vida y acción para los que gusten ahí apoyarla apóyenla apoyémonos dijera que unos a los otros para poder ir subiendo de números a mí así me hacen también me están apoyando mucho 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 de verdad y se lo agradezco a nuestra amiga también ahí a todos pues a todo en general para no que no se me ofendan que nada más a uno y a otro no en general pues todos 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 gracias por el apoyo siempre y amigos espero que se vea ahí este rol voy a usar para pintar mis puertas pero siempre yo le pongo el tej así por la razón de que cuando es nuevo siempre se caen los pelitos entonces para que no quede muchos pelitos en las puertas yo lo hago de esta forma ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo miren y por qué razón yo lo hago no sé si se logra ver ahí ahí se quedó unos pelitos rojos entonces eso es lo que se pega en la puerta y por eso le ponemos el tej así y lo despegamos entonces todo se va a pegar miren todo se pega ahí y si vuelves otra vez a hacer lo mismo lo mismo así miren así lo pones aquí y lo vas pegando duro fuerte fuerte lo vas pegando miren así de esta manera vas a quitar vas a quitar el pelito del rol para que no se te pegue en tu puerta miren así así pega el objeto fuerte 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 y después lo vas a despegar y se vuelve a traer ok así para que no quede pelitos en tu puerta cuando lo pintes ok miren así así ya lo pones este pones este aquí así ya lo usas y ya no hay ningún problema ok ese es uno ok amigos miren aquí vamos a hacer esta esta puerta primero vamos a hacer todos los recortes todo 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 aquí por ejemplo hay que recortar todo esto donde está el cuadro que así que quede bonito y después del recorte vamos a usar el rol miren ahorita les voy a decir y tiene que ser un rol bien 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 este de esponja hay uno que hay uno de esponja y queda bien bonito su puerta ok vamos a hacer este miren aquí así con mucho cuidado para eso sirve la brocha que tiene en ángulo para eso porque tú lo pones y le das vuelta ok más o menos ahí que donde llega tu rol cuando tú vas a rolear igual a este lado miren ahí ya previamente ya lo había hecho todos esos cuadros ya le di pero igual les digo nada más haganlo así porque ahí no puede entrar el rol entonces se hace con la brocha y aquí miren con la pura punta de la brocha tú le haces la vuelta el círculo el círculo ok miren miren así con mucho mucho cuidado aquí donde yo necesito mi amiga KM Marixa KM Marixa porque yo veo que hace eso de sus manualidades que hace lo deja bien bonito o sea tiene paciencia dijera que y pues yo también tengo paciencia pero soy un poco lento soy un poco lento ok ya que acabamos esto ya que acabamos esto siempre hay que guardar nuestra brocha en nuestra cajita miren aquí ok luego vamos a empezar ahorita a rolear ok ahorita vamos a empezar a rolear vamos a empezar a rolear entonces la roleada es esto miren esto es lo que yo hago miren lo hace más rápido y más fácil se mira como si lo lo spray a uno así se mira ok miren la roleada este es un rol de 7 pulgadas y es uno bien bien de yo creo que de 1 a 8 me parece entonces así se rolea miren si miren y ahorita lo vamos a desvanecer bien bonito queda pero como si usted lo está sprayando ok así es como queda mientras yo estoy pintando este les voy a decir algo muchos me han dicho que por qué quité la monetización ok yo la quite hubo un problema ahí pero yo como sea yo no la quería monetizar osea yo nomás lo hice mostrándoles a ustedes que gracias a ustedes me ayudaron porque no puedo decir nada más hay muchos que me ayudaron en reproducir mi mi lista de reproducción de videos entonces muchos me ayudaron y se los agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes de verdad y pues realmente a todos porque también cuenta de lo que ustedes miraron mis videos y todo eso pues a base de eso pude lograrlo ok entonces yo le estoy bien agradecido a cada uno entonces aclarando sobre de ese tema que como les vuelvo a decir no voy a monetizar mas adelante tal vez si voy a monetizar mi canal no se pero no lo voy a monetizar ahorita ok amigos nada más esto es como una diversión para mí y mostrándoles lo que yo hago ok bueno así es como vamos a continuar y así van a ver ustedes como va a quedar esta puerta bien terminadita y agradeciéndoles por seguirme seguir viendo mis videos y pues darle gracias a cada uno y no se los olvide como les había dicho voy a tener un link ahí este fijado entonces los que gusten pasar con mi amiga alma vida y acción se los agradezco mucho mucho de verdad así vamos a estar apoyando amigos a cada uno de ustedes no crean que nada más esta vez estoy ayudando a la señora alma no crean eso o sea estoy ayudando a todos vamos a ir de poquito a poquito les digo yo no soy el mero mero ni nada de eso por el estilo porque gracias a ustedes pues allantamos nosotros me entiende allantamos allantamos gracias a cada uno de ustedes entonces gracias de verdad muchas gracias y que dios me los bendiga siempre donde quiera que estén donde quiera que nos vean siempre voy a estar bien agradecido con ustedes a cada uno de ustedes ok mi amigos bueno espero que les haya gustado este como dejé mi puerta miren ahí ya quedó y ahorita van a ver como se mira más de cerca por ejemplo este yo tengo que pasarle la brocha por eso es que les digo hay que pasarle la brocha este son unas gotas hay que pasarle la brocha ok bueno amigos me despido cuídense mucho bendiciones para cada uno no 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 no